¿Qué fue un buen día o un mal día para la defensa? No, yo creo que fue un buen día. Yo creo que hicieron una presentación muy sencilla y muy clara sobre qué es lo que se propone hacer, lo que se propone en programas. Me parece que Green pudo sintetizar y enumerar los hechos planteados y fueron muy claras y muy sencillas. Y sobre este llamado de juez Paul Barbador o de que se enfoquen en los asuntos, ya que hay unos hechos que se cometieron ilegales y que se enfoquen en los asuntos para probar que no está vinculado al exgobernador. Claro, ese es el hecho principal. Lo que está diciendo es que no perdamos tiempo en cosas que se saben y que la defensa también las admite. La cuestión es cuál es la vinculación que hay que hacer en el hecho. Nosotros muy buen día. ¿Por qué fue bueno? Bueno, porque yo creo que tuvimos la oportunidad de poderle comunicar a los jurados, a las y los jurados, lo que nosotros entendemos que es nuestras posiciones en el caso. Y eso yo creo que siempre es muy bueno. ¿Cómo contrasta la actitud de la fiscalía con la defensa del día de hoy? Se dijo que la defensa se veía un poco más fluida en sus argumentos mientras la fiscalía estaba con una actitud más fuerte. No, yo creo que eso es un análisis que deben hacer ustedes. Yo no creo que deban yo entrar en esas consideraciones. Porque cree usted que el juez insistió, por lo menos en dos ocasiones, en que se enfocaran en lo que él llamó el main issue. Bueno, porque esa es la función del juez. Asegurarse que los abogados no nos vamos por la rama. ¿Y cuál es el main issue, según usted? Bueno, tú lo oíste a él lo que dijo. Claro, pero la gente que está escuchándonos, ¿no? El juez indicó que él entendía que la cuestión central aquí era si los acusados, Asevedo Vila y la licenciada Inclán, tenían conocimiento de las gestiones o actividades que estaban llevando a cabo las personas que se han declarado culpables y otras personas que no fueron ni acusadas. Gracias. 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 Gracias.